Baby, ¿qué pasó entre nosotros dos? El amor que teníamos se nos murió. Hubieron terceros y todo acabó. Oh, no, no. Quisiera que me entiendas, ya no puedo más. El vaso se llenó y lo tengo que botar. La historia que empezamos llegó a su final. Este es el nuevo video de la canción por mí del joven Roy Sáenz, el cual fue grabado en Pérez Celedón y producido aquí también. Es una historia de una relación, ¿verdad? Es una relación donde se empieza muy lindo y llega uno de los dos y falla. Y es donde yo creo una historia y trato de interpretar a las personas para que se identifiquen. Roy, oriundo de Parrita, tiene 25 años de edad y vive ahora en el sur del país. Tuve un acercamiento con Jonathan de Huellas Crew, estudio para llevar a cabo este proyecto. Y a ti te superé. Fueron muchas noches que lágrimas derramé. Me hacía preguntas en qué fue lo que fallé. Cuando te llamaba y solo me apagaba el cel y ahora, baby, solo fluye. Además, se contó con el apoyo de Pablo Vadilla para la grabación de voces y creación de instrumental. Vieras que yo, todos mis proyectos los he trabajado solo. Me he tenido que independizar e incluso vender muchas de mis cosas, vender mis tenis, vender mi ropa, vender muchas cosas para poder grabar una canción, para poder producir un video. Y se me ha hecho muy difícil porque yo siempre trabajo solo. Entonces, yo tengo una amistad que era aquí también de Pérez, ahora está en Estados Unidos. Que yo a él lo conocí fue por esa amistad mía. Tuve un acercamiento con Jonah, me brindó, me habló sobre un proyecto que pudimos realizar, a ver qué tal le pareció a la gente. Y lo creamos. Por eso le digo que empezamos el primero de diciembre y lo completamos el 11 de febrero. Un día. De grabación de video, un día. Demasiado rápido, demasiado profesional. La verdad, soy súper contento con el apoyo que me ha dado el compañero y toda la experiencia que tiene que me va a brindar hacia mí. ¿Dónde lo pueden buscar a este joven cantante? Me pueden contactar en mi canal de YouTube, salgo como Roy Sáenz Oficial, igual en Instagram salgo como Roy Sáenz Oficial, en Facebook salgo como Roy Sáenz Oficial, en TikTok salgo como Roy Sáenz Oficial, en todas las plataformas salgo igual. Roy tiene cuatro años de dedicarse a la música y ya tiene 19 canciones.